Waluigi Scucci Ehh, me pregunto por qué, pero... Link Pensaba que eran japos Estos No Estaban durmiendo que van a ser japos Nunca van a ser japos ¡Hablanos, brothers! Hola, hola, hola Hola, hola, hola Se ha movado la primera Sexta Segundo Tres igual 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 Pido la izquierda 7 Ehh, un derrap Si, un derrap para quitarme el ítem No, no, no Para empezar a remete Tres igual 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 Vamo Dirito la derecha Voy uno con Boomerang y bocina Atrajo Tres igual 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 Oye Yo tengo Me que hago Te digo Marc Te digo Vasito Vasito Vamo Tengo azul Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Atajo con este ahora Tira, tira Soy del buh, eh Tira en roja, Alex Cuidado Tira en roja Eh... Dos, tres, cuatro Quinto Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Tira cinco Cinco, buena, buena Vale, vale La pena es que le fue... No la tiré yo la roja, eh La tiró otro Ya, ya, ya Pero tiene que ir a por mí, tío Estamos ahí todos juntos Ya Bueno, yo iba con este ya RIP Musen Como siempre ¿Qué votamos? Mmm... Eh... No sé No sé Salen ellos primeros Nosotros... Vamos con Disco Disco, Disco Disco, sí De la manera solo te pasó uno Ellos y yo Se tampoco Se lo fue pa' tanto No habría ganado Hola, Urmar ¿Qué tal? Es jugar amistoso o competitiva Ambas cosas Es competitiva Pero es amistosa Ambas cosas Ambas cosillas Las que no son amistosas Son oficiales No, mi tio No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos con Koopa! Ok Confío, confío Me pongo ese turbo Ok ¿Qué? Fuad Koopa Koopa No vamos, es líder Ah, que se la creo Es líder Muchísimo como toque Nada, nada Vale, no toca, nada Esta mierda Qué mierda, tío, qué basura No tengo ni idea de correrlo Yo creo que nadie tiene ni idea de correrlo Es que no hay que correrla Tío, hay que remontar Hay que badearla Ya está Yo tiro y si me mata Yo Yo iría por monedas Qué bien bote Confío Confío Me quedo ¿Me quedo o qué pendejada? Me quedo, me quedo Se me quede algo Uno estaba debajo del puente Tío, doble Tío, verde, mato a uno Voy segundo Tengo ropa, eh Vale, tírate Me va a ir como está aquí A la mierda, mi pana Cuidado Vale Tiene ropa, Akech ¿Va en top 3 o cómo? No, voy yo primero Casi Akech, mi pana Pero no He tirado una roja bien pendeja Ahí va Hay plátano en Nice, eh Voy 12 Va en top 2 Cuidado que me matan Tiene roja Aplico bala de 12 Suesta la goma ahí, cuidado Hay una goma en el medio, eh Vale, voy quinto Tiene roja este compadre ¿Pero por qué hace eso todo el rato? Vale, pillo las cajas abiertas Voy a pasar a este pequejazo Joder Eh Voy en Reino Me saldrá un 8 después de la bala Me saldrá un 8 después de la bala Me saldrá un 8 después de la bala La bala de las bollas Ya de todas maneras delante Era buen intento pero... Me la caí y nos va a meter Me la caí y nos va a meter Me la ha caído este Joder 7 Pasa de Una roja de 50 Ya me da a mi Se tarde ya El delay de la llamada Eh... Es flipante yo cada vez que No estoy dentro del verde Si al lado Si al lado Yo que es cierto Es que ha sido casi Estoy yo quinto Pero han quedado primero, tercero, cuarto y quinto ellos Se ha quedado segundo Eh... 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 Desierto Es flipante, tío Siempre que me salen tres verdes Te lo olvido en al lado Eh... En todas las wars Mínimo una vez le di con tres verdes Que me salen, tío, porque sí Es flipante, tío Nada Bueno, a menos es pitaza Saliendo atrás No es tan mala Si salen unos pocos, claro No... Si No sale si te atajamos y... Si me sale roja la tiro, eh Tengo roja La tiro Dale, dale Tiro... ¡Ay dios! Atajamos, vamos a obtener Voy cuartos No he estado obtener 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 Vale Hago el trick aquí Por si acaso Igual, igual, igual ¡Pah! Tiro el doble Dejo doble Vale Voy cuarto ahora ¿Me cubro o...? Eh... No, 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 no No estamos muy seguro Ahora te sigo, ahora te sigo Voy dos Vamos todos cuatro, eh Voy nueve Te dejo doble, tío Yo no cojo doble Te dejo doble también ¡Aaah! Que maldito Tengo dos monedas de mierda Yo una ¡Ay! ¡Sal ya la puta madre que parió! Vale, murió Tira el seta del atajo ¿Ese quién es? Vale, está ahí, está ahí Cuerte, cuerte, cuerte Se va por la derecha Cuidado, está ahí Cuidado, dale, dale Porque aquí que tiene roja el tío Vale Atajamos una estrella, le mato Vale No, por favor Que sigo es líder Va rojo Vale, vale Uy Ha muerto, eh Épico Tiene nada azul Estrella Vale, vale Tiene roja Tiene roja El... El cuatopillo No muere, se ve Vale, el cuburo Dios Vale, voy tres en buff Vale, soy buenísimo ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Voy para la derecha Vale, muerto tres Vale Dejo objetos Voy ocho A la verde por ahí Esa bomba tío Y la luz Jueve aquí No No Y a la seta al menos Sí Y a la verde Se ha roto Nada Top tres, va, va, va No, 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 no No, 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 no Top dos, cuatro Sí, 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 tercero Vale Ah, tercero, bueno, bueno Vale, séptimo, séptimo Último Esa del puto rayo Se ha chocado conmigo Y no te ha... Bueno, muy buena Te ha sido top tres, ¿no? Sí Ah, vale, vale Bueno, bueno Hola, Meski, ¿qué tal? Te he conocido en YouTube Ahora te veo por aquí Grande, Mario, grande, a tope Muchas gracias Hola, Daniela Hola, Debraina Debraina dice Es muy grande la cabeza de Luilleon Which track? Eh... Pues... ¿Reloj o estadio? ¿Quién sale uno? Eh... Yo Por mi estadio ¿Qué te gusta más? Estadio, estadio, estadio Están siendo duras las carreras, sí Están siendo... Saludos, Spadachin Muchas gracias Por tu comentario Hola, Kamig Ocho puntos Venga Pero es que yo, mira... ¿Ha caído? No, no Estos que divisor son, por cierto Uno Uno Puede estar uno No Dejo onear Me sale el verde Mato a dos Tengo otra, eh Cuidado Voy ocho Me la quito porque si no Es que si no me la quitaba se la comí a Alex Saca... Cubre, cubre Cubre, cubre ¿Ese plátano o qué? Tengo plátano Voy dos pero no molesta Eh... Vale, sí Me vuelvo a matar Me voy a quitar el doble Yo voy siete No, no estoy en el mapa, Luis No te voy a dar Vale, yo lo abierto, eh Atajo, que jugo Vale Verde, me salen verdes Me abro aquí Tiene un hombre al cuarto Va a tener las cajas Las tiro para adelante, cuidado Sí, sí, sí Y Buu, tiro Eh... Eh... Vale, le dejo catacón cerrado Tiene... Bocina Bocina Vale, la usa, la usa Tiene Boomerang, pero Tira Boomerang, eh Cojo el doble, si puedo No, no, te lo dejo Me puede decir una bomba o algo, esto Yo sigo cuarto Uy, doce Va verde por ahí Plátano Me voy a mi plátano Uy, abierto Te tiro rojo Eh... Te sigo jugo Vale, te adelanto Vale Me siguen, vale, vale Tío el abierto Ataja en ellos el tercero Doble estrella Ataja en ellos Y tengo una Me salen verdes, eh Me salen verdes, ¿no? Tiene roja el... Quipa dos El nueve Activo estrella Creo que ellos Plátano en el primer turbo ¿No muere o qué pasa? Sí, lo hace ellos Voy tres Puedo usar bo Estoy in, estoy in No, eh No lo matas, sí, sí lo matas Sí ¿Ya jugoable? Plátano cerrado aquí Vale, tiro verde y tiro roja ahora, eh Tiro verde y tiro roja ahora, eh Tiro nueve en fantasma Tiro roja Tiro fantasma en tres, dos, uno Tiro roja, tío Tiro le abierto Tiro tiene otra roja, eh Tiene otra roja, eh Tiene otra roja, sí No, ese No tira Me va a pasar de mí eso, por qué Ataja un joder La bocina esa de quién coño ha sido, tío Mato a ese, tío Será que erais vosotros, tío, yo frenándome Madre mía, dios santo, el amor hermoso, tío Esa roja más... Más pollado así Bueno, no sé tan mala, no Primero no sé qué más Más, más, un cuarto yo quería Bueno, nada más Bueno, nada más Uno, cuatro... Koopa, veis, o... No sé Sí, yo sí la veo Chiqui, ¿Moto lleváis alguno de vosotros? Eh, yo y WMX Drac Sí ¿Os habéis comido una bocina? No No Vale, me he matado ahí Eh, me cambies... Streeddle Le cambies el turbo también Yo Sliver Otra vez Otra vez Otra vez Si íbamos a botar MKS No No Como se haga reloj, así está increíble, tío Diría que dijo, exacto, que no va a leer más mensajes No, no sale No, no sale Bien Claro Vale, venga Vale, bien Vale, bien Aprovechar la insect... La insect turbada La insect más turbada Va a flipar cuando nos vea todos ¿Cuántos lo llevamos todos? Yo no Tío Tío Yo sí Tornero sale Voy a con el B, que guapo No hay tan poeta como la llevo Ah, vale, vale Si me mata, me queda Pinole Pío monedas Tienen verde Sí, es que ellos también la llevan Voy primero Eh, top 3 Tiene verde... Vale, a matar Voy 11 No pillo ítem Voy quinto Cojo doble De 2 Tengo doble abierto Voy 4 Tengo bomba La pongo, eh Con Dios Tengo 3 verde Eh... Pillo un bomba Que no tengo Yo tampoco tengo mucho cuidado Dejo bomba aquí Eh... Me trae un bomba aquí No se la comieron Pues aquí la acepta Va a... Quinto, eh Me he chocado Joder, no mames Te vi Está joder, 11 Bueno, no sé si has tirado verde o lo que sea No, 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 no No, no, no Te la doy por la Mejor aquí apiar más Que no tengo Eh, va a ser tirado ¿Tienes un bomba en roja? No sé por qué Sí, sí, lo veo, lo veo Pues ha quemado el rebote Hostia, tú Uff Mmmmm Pidoble si puedo Me sigo a Alex Pidoble Pidoble de derecha Pidoble de derecha Voy quinto Sexto, perdón Ah, la estrella, me cago Va azul Pero tío, en serio Va verdes Eh... Tira el roja en 3, 2, 1 Ya Tira el roja también ¿Dónde se tira la bola? Pidoble Eh, la meta, la meta Vale Cuidado Eh, espero que tenga un buff, ¿vale? Vale Tira el roja Me empujan Muerto Ah, la verde Uff Medio Cuidado Voy en bala Me roban roja No eres esta reina, eh Voy primero yo, vale, vale Ah, no, Robert roja What? Me tiro roja Me matan Voy 7 6 No, tío Cuidado con la bala Top 2 Pidoble de derecha si puedo Yo también Bien Te cubro Quinto Tiro roja, eh ¿A quién le va? Dime que no le ataca No, vale, lo mato No Voy bien Voy con las 2 rojas, eh No me las quito Vale, vale Te sigo es libre, no me molesta Cuidado, eh Si, si, la quiero, la quiero Me abro aquí Atajo No Me mata la bala, tío Osea 6 7 10 Top 2 Otra vez igual, tío Mmm, va, está bien Pfff, digo unas cuantas balas, eh Tres balas, eh Tres balas, creo En fin Tres balas igual, que asco ¿Qué queréis? Pues, no sé ¿Todo 2, tío? Si Reloj El colmo, el combo Este juego es pay to win Si, la verdad que si, tío La verdad que si Más bien lag to win Si Pag poco, pay poco internet para ganar Exacto ¿Cómo vamos? Bien Pedro, vamos bien Vamos bien Vamos bien, Dio Eh Si queda No se ofendan panas Hola Maceal ¿Qué tal? Hola Ramander Hola Ramander ¿Has jugado bien? Sigue igual Ya, ya, si me la estoy creyendo Pero por mala suerte, no Por nada más ¿Qué tal? Ay, la madre que os he parido ¿Con monedas de 10? ¿Con monedas de 10? ¿Quién me ha comprado tanto a ellos, no? Sí, 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 sí Nooo Me roban 3 verdes Eh, vale, voy yo Tira en rojo, Frye Tira en rojo, Frye Tira en rojo, Frye No cojo doble Porque intento Ay, es que no se puede pasar, tío Es que tienen rojas, tienen verdes Tienen rojas, tienen verdes, tienen... Me matan Me matan entre ellos Estoy bien Vale Vale, voy ¡Waah! Sí, 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 sí Perdón No sé qué le pasó No sé qué le pasó Es este, queda en el tercero Vale, es él, es él, es él Yo voy Voy a traer a ti ahora, eh Voy a traer a ti Va por la derecha él Yo lo veo Tiene plátano Ay, qué mal, qué mal hecho esto Pasa, 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 pasa Pasa, pasa, pasa Se ha caído, se ha caído ¡Aaah! Se cayó ¡No! No mames Voy por la... Voy por la izquierda Voy por la izquierda No, cojo doble La gasto Se cayó Voy... Siete Voy nueve Al fuego, para atrás Dejo doble Vale Tengo reina Estoy el de la reina ¿Quién es cuarto? Bueno, da igual Estoy chilling, tío Sí, yo es cuarto Victoria Nueve Te han guardado Joder, qué pesado Estoy chilling, mi pana Hay un plátano ahí, cuidado Estamos flying Voy seis Tiro estrella Sí, la gente sí que va a venir flying A ver si puedo matarte la planta Estoy siete por la derecha Me han robado roja Vean roja ¡Me cubre, mi pana! Me vuelve a cubrir No, 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 no Tire fuego a la que es Tire fuego a la que es Tire fuego a la que es Vale, estamos chilling, pana Tire fuego Tire fuego Bien, bien, bien Nada, estamos fuera Qué alegría Se ha vuelto metido en la jungla Y la otra pasada Y la otra pasada Hubo el récord No, 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 no Es un placer Un placer No mames, mi guión, ¿qué te pasó? Pues que te metes en la jungla No pillas siete Todo se activa en estrella Y la roja va por ti Entonces Un placer Koopa Koopa Ok, lo que Dale, guacho O Koopa Ojo para el repic Drag, hazme un resumen de la carrera bien chingona, por favor resumen de la carrera si por favor un poquito bueno pues iniciamos la carrera vamos a por monedas estamos detrás de la jungla e intentamos avanzar de la jungla pero tristemente no podemos al final nos activamos una estrella adelantamos a unos pocos guachos y obtenemos la séptima posición podríamos decir que fue una estrella de la verga de buena nada putos gringos que pedo vamos descansando dios me siento en un barrio americano Oh, mi pana, me tocó Z Dios, ¿qué ha pasado aquí? Voy 7, 6 Va, que esté, cuidado Tiene la verde, buena Estarra, estarra, estarra Será que va a dejar el plátano, que es muy pillín Pío, lo de derecha Vale, mis panas, voy a atajar aquí Se me cuela, se me cuela Tiene bomba, tiene bomba Lo voy a dejar, lo voy a dejar Tiene bomba Tiene bomba, lo recuerdo Tiene bomba, lo recuerdo Tiene bomba, una flama sola Cuidado, que la puede arrojar aquí mis panas Mataos a uno de sus compadres ¿Cómo vamos arriba del Tokio? B4 Vale, vale 12 Plátano cerrado en la última curva Vale Cojo una ¿Qué ha hecho eso? Sí que lo sé Tienen tres rojas Cuidado Me la mata, me la mata ¿Qué es? Plátano cerrado No, me ha caído todo, tío Cuidado a tu lado Atajo aquí Tengo cubierto de dos, eh Tengo roja Tengo roja Tienen plátanos Tiene mala pinta Pío, 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 pío Y me abra aquí un poco Vale, tengo fuego Tengo fuego Ah, donde está la gente Tiene tres rojas Tengo rayo Vale, tengo bala Aplico, aplico Os digo, va a ser épico Va a ser épico Ya Ah, no, tío He lo tirado sin querer ¿Habéis quitado ítems al menos? Sí Vale, ¿Habéis quitado ítems derecha? Ah, no me pises Hijo de la gran chingada Maté a tel Vale, 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 vale Soy malísimo en todos Madre, ya te metí a mi espalas Realmente No avisáis de nada Me matáis Esto es una mierda Terrorista va primero Ay, Dios Esto es imposible Avísen de los poches Bananos del suelo Mames Yo no vi ningún banano No vi ningún banano Yo no vi ningún banano Callate la boca Qué asco Qué perga votamos He hecho uno Hemos hecho dos Rota de lazo Me parece bien Me parece mal esto Toma, vale Pero estábamos votando eso Muchas gracias Tony Chopper Por los bits, tío Muchísimas gracias Espista detrazado La verdad ¿Por qué me he votado esto? No sé No sé No sé por qué La he estado votando O sea Yo creo que es libre La ha visto por ahí La lección de PIS Y yo Pues venga He hecho conmigo Que estaba practicando Ahí el NISK Y todo eso Y Te hostia ¿Por qué no? Que puede salir mal Hola Seno Seno Kubrick Un saludo Mi pana Mi pana Vaya Oleo Tiego Oleo ¿Ganando o perdiendo? Ganando yo creo A ver Van botón 2 Y 27-34 Tres carreras Tres carreras Vale Ana Si usa la morra Vale Ana Está bien chisporreteante La morra I can't help you Ana I can't help you Ana I can't help you I can't help you That one's gone I can't help you Roja el Tiro Tiro Tiro, tiro Tiro Me bote Pide monedas Vale, vale Yo he cerrado Tiro, voy 3 Tiro, doble derecha Ots La jungla Ay Dios Tengo otra vez De esto No, vale, vale Ah, eso se me tocaron Cubro Me, me Voy quinto Cubierto Ahí va Tres Yo dejé Cuatro Otro guana No, que no me avisan Nadie Voy a por dos De segundo Yo no he visto nada Cuarto Pero como no vais a verlo, tío Pero aquí tenéis Un ojo o qué En vez de dos Quinto Yo tengo solo un ojo Otra Espameo Yo tengo tres Bueno, le da el segundo Otra vez Vale, se pone en quinto Sexto Tiro, buen tres Ay, la perga Atajo de siete Cuidado el plátano medio Atajan por ahí, eh Cuidado Tienen azul Tienen azul Tienen azul Y con verde Desde ese Bomba ahí No Ah, tú la minustre No Me cago mis muertos A caballo Vale, vale Cuidado Este Bien, ahora te la he chido Buena, buena No, no No te lo han matado, eh Ah, no Ya, ya Atajo mis alentro de la derecha Mis alentro de perdiña, eh El fuego es te chingado Dejo patanos aquí cerrados, eh Por la derecha Vale Y a otra vez Vale, vale Sigo humo La me mata con por la creer Va a ver 8 Coño, ahí te amanezco A ver cuando me puedo quitar este mierda No, vale Que te voy a pasar Tiene azul Tiene azul Por ahí Aplico buh Aaaaaaay La madre que me parió Es el buh Joder Es que Ah, le salen verdes a otro Le mata, le mata, le mata Va azul Tiene azul Tengo juntas Creo que no Ni siquiera Ah, ah, la bomba Que cabrón Uy, la atajo Esa bomba No, el buh me roba Z, nada No, la roja No, la roja no, la roja no Uf Voy nueve, voy nueve Uuuh Aaaaaaay 8 Me cago en la hostia El buh Anoval La madre No, fue buena Decent El buh de polla De polla 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 No, me decía Que chompea un poco Chompea un poco 1-4 ha sido, ¿no? 1-4 1-4 es suyo 1-4 Salga Un escalero No, no, no Aeropuerto Vamos Me parece correcto Correcto Aeropuerto 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 Sorprende me a Slyber Va Vale Slyber sigue comentando así No, no, no No, no, ya Estuvo bien un ratillo Estuvo divertido Bien dicho Bien dicho Un saludo a mi pana Slyber Mi pana Slyber Juega bien Al Mario Lag No es una falta de respeto Es un consejo Me la trae al Pyro Si es un consejo o lo que sea como iremos tio? ganando no lo veo mucho mala idea eh durante el coronavirus ir al aeropuerto que pasa? que mal vale me abro eh se cuelan te sigo humo y es este? tiro verde este es el no no esta muy cerca me lo pongo nada se rompe y yo doble si puedo 3 7 atajar es de 8 atajar no atajar no atajar cuidado cuidado sigo el liberte sigo el liberte voy cubierto de 7 me abre la dejo abierta eh vale vale tiene verde atajo y tengo fuego atajo de quinto tiro fuego para clases tengo fuego ah vale 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 ah dejo doble voy a tirar la verde para adelante vale para adelante la tiro lo que es el placer me quitan el doble nada me tengo bomba y roja eh cuidado eh cuidado humo vale 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 si viene azul es que esta muy pegado cuidado atajaré por si acaso tengo zeta de tercero tiene azul de verde vamos bien no se que tendra es drag uff yo se ve en el raso se ve en el raso voy a salir entramos en el video estamos volando chavales avisa si va a que se le hace bueno me activo porque causamos el video tajo chavales cuidado que me he cubierto bueno no voy a quedar mal tiro rojo top 4 por aquí top 3-6 que buena 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 no me voy a quedar austin examen en la ultima o en cuanto has quedado en la una y esa que ha empezado como a y media ya TR esta en vuestra liga no esta bueno esta jugando la mk u pero es en otra división completamente diferente rubius te vas a hostear no me la creí musical pistol mmm o hirule 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 saludos somos 8 increíble en tuits elite pero nada apunta al final nos tenemos que apuntar nos tenemos que apuntar explícitamente que esperamos mis pana y lo haremos lo haremos oh no la coño aquí hay que ver rayo si oh coño la coño la buen dios la buen dios dejo monedas a los huevos voy 3 joder la fiesta la empujan eh abril me me mata bueno si es una fiesta seguro que te gusta hombre creo que me cambiaste ay tiene verdes si tienes algo no lo he ganado me pillaste el doble lo vi todo muero y ya esta top 2 al de verdes necesito coin backspam se viene aquí a bro tengo ochi rayo joder se sale la pista ya me mata tengo rayo tenemos rayo si tenemos rayo vale voy a buscar algo aquí eh no he pillado el doble voy con vale es humo pierdole no lo han visto eh no lo han visto eh yo quitaria items eh tiendo de 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 estriar pues es de reina espiritu vale le doy eeh vala vala cuidado eh yo tengo dodge ya edith pronto joder joder has dicho algo o cuando diguis vosotras eeh te digo yo Tres, dos, uno, ya Hay bomba de Arkits Voy en bala, cuidado Más dos balas, de hecho, cuidado Ay, Dios, como una muerta Voy dos, voy dos Voy dos, voy dos Tengo tres veces Me freno aquí un poquito ¿Te hago lo cool? ¿Tiro o no? Te paso y tengo una aceta Tira, tira Me matan Es que los putos había, cojones No, no, vale Atajo aquí, eh Cuidao Cuatro, bueno Cúltimo Bueno, bueno el final Fue re bueno el pinche rayo De la verdad Se la creyó Akets Se la creyó Akets Nada, fue muy bueno Akets, joder A ver, hemos ganado Imagino, ¿no? Sí, tomo Hemos aceptado Dos Esos men se han hecho 32 y 47 No se han caído, ¿no? Ni nada No, no, no Claro Ya después de esperar tanto Se hubiéramos perdido De encima A ver, 15 por ahí Otro Bueno, pues al final estuvo chido Como siempre, muchas gracias a todos por verme Y nos vemos en el próximo directo Que últimamente, no sé por qué No puedo hacerlos en YouTube Así que Si no me deja Lo seguiré haciendo aquí Hasta que pueda En YouTube Muchas gracias Hasta otra